Después de una larga espera, por fin ha llegado la segunda parte de Ralpel Demoledor. Y bueno, ¿el film resultó ser de mi agrado? Sí, y no. En primera, esta entrega incluye más chistes que su predecesora, los cuales llegan a explotar de mejor manera. Pero si nos pasamos al lado técnico y narrativo, la cinta tropieza. A pesar de tener una duración más extensa que la primera entrega, esto solamente sirve para rellenar escenas con gags de personajes de Disney, o alguna sutil referencia a alguna red social, fácilmente pudieron reducir su duración, y no afectaría tanto la narrativa. El ritmo en algunas partes se siente como si no pasara nada, consecuencias que la primera vez te puede causar una carcajada pero al repetir la broma por más de tres veces, puede llegar a ser molesto. En cuanto a calidad, la animación mejoró bastante a lo que nos habían presentado en su entrega anterior. El movimiento de cada personaje se siente más suave, y no como si fuera algún tipo de títeres sin expresiones. Retomando el punto inicial, el film cumple con su prometido, entretener por más de hora y media. Teniendo momentos que me resultaron ser algo cómico, en especial, toda aquella escena en Disneyland. Hablando de los personajes, Ralph y Vanellope son los únicos que realmente tienen un trasfondo, mientras que otros personajes que eran principales en la anterior entrega, solamente sirven para hacer un par de chistes y corte a, desaparecen por un largo tiempo. En conclusión, Wifi y Ralph es sin duda una película entretenida, es un producto en el cual podrás reírte y tener un buen rato, pero en sus aspectos más importantes fracasa, especialmente cuando intenta tomar un tono algo más realista, el cual afecta el ritmo en que la cinta se basa. Además de que se puede sentir su extensa duración por algunos momentos, al repetir situaciones más de una vez. Gracias. Gracias.